un saludo para toda la comunidad hondureña y nuestra audiencia muchas gracias la zona luma carlos verducido y un saludo a todos ustedes y muchas gracias por la audiencia muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por habernos escuchado desde aquí de la zona en la como 80 y kdm 1380 kdm 1380 la zona así mismo